A de 2636 Han vuelto señores, y vienen por la venganza A los días de la independencia Están enojados, no se andan con jueguitos The Aliens Wars Beginning La guerra de los aliens comienza, es hora de la venganza Nos atacaremos de manera agresiva Hola, hola muchachones Soy Hit y este es el contra 3 de Alien Wars De la Super Nintendo Y es la nueva seriecita para el canal Y decir que este juego es ultra, 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 ultra jodido Así que lo voy a jugar en fácil El problema de jugarlo en fácil Es que no te dan el final completo Pero tampoco es la gran cosa En fácil Todavía es jodido Tienes que jugarlo en hard Para que te den el final completo Que sale el bot final escalando con el helicóptero Y le vas disparando Y al final Al final el real es Lo matas Y te vas volando Ya está Esa es la parte que no van a ver Y pero es que no Que te vas ultra jodido Y no tengo ganas de llorar Sinceramente Te voy a pasármelo medio bien Porque en fácil todavía te cogen Ok, vamos a empezar Se guardaba la opción, ¿no? Porque no confío en este juego Este fue un culero Tradicionero Desde los tiempos Que con Amici te jugabas Los juegos en mínima dificultad Te cortaban el final En Castervania también pasaba así Empecemos Bueno, un nivelito por Por video Y comenzamos Porque no me acuerdo de donde disparo No le tiro la bomba Aquí, ok Ya la La tiré a la basura, ok Es bueno saberlo Cambio el arma aquí Y aquí Ok Tengo laterales No me acuerdo de las armas Sé que había el homic misil Que es el nuevo La vi es el chill La bombita, ok Ok Gente muriendo por cualquier Trimachingo La super era mi favorita En este Prefiero el homic misil Para que te cagas Puedes tener dos armas Me gustaría guardar aquí Para no perder esto Pero esta gente No para de venir No me acuerdo del cañoncito De las grietas Me lo comí en la primera Sin pensarlo dos veces Quítese Ahí te disparé Cochino Ve que me matan De super sencillo O sea Es fácil Aún te violan No hay perdón No hay tutía Es ese Este Este es el mejor de aquí El homic Coño Cómo te salva la vida O sea El láser Bueno sigue siendo una cagada Así que paso El perro El alienígena me ataca Al infinito Y más allá Muera Campero El naipero Ahora tengo que estar pausando Para poder guardar Porque la gente no deja de salir Muera de joder Joder Demasiado Oh la puerta Mítica Ha regresado Largo Amigo Si la vuelas hoy Te querré por siempre Cayó la primera portita Quítese señor Como miren Ya no son bosses Ah bueno Aquí está Creo que Metal Slug Aprendió De contra Muerte del cañoneo No hay nada Voy para Para adelante No hay nada Un pepazo Por hacer Mongolo La volé de una Enlace Son visiles Pero normales Ok F2 Me quería agarrar Pero Para poner el segundo tiro Pero Me alejé mucho Una bombita Gracias Bombita que se suelen usar Es para O sea Para cubrirte Cuando te van a matar Nada más Usar la vida Básicamente Nada más Pasar por el fuego Sin quemarnos El trasero De free Bueno Ni tan de free El último Me dio Ok El Simafor está en rojo No pases ¿La vas a hacer? No No quiero esa cochina Paso Paso muy pasable Espero que esto se escuche bien Porque es la primera Que logró El señor Tancor Sin matarme Con esas nachas Saborelo Pero le podía Para pasar el Siman No Eso es lo que no me acordaba Si a este señor Se le podía Saltar Aquí voy a tener Que tirar de De bomba Pero con todo ¿O no? No es necesario Amigo Por favor salgad No sabía que me daba Un espacio para parar Tonto Estoy detrás de ti Inbecil Me había soldado más bizco La A chequera Vale A otros homies Soy su pendejo La tengo agarrada Y Si me matan Me lo quitan No Chaser No 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 Tengo que morir Vamos a probarlo Aquí Me voy a matar Para ver si me quedo Con la segunda arma A ver El bombardeo De fuego En tus nalgas Por eso te paras aquí Porque si no Mueres como idiota Para ver Ah si Si me quedo con el arma Ok Puedo morir Es bueno saberlo O sea Debería tener Dos de esta Y Aguantarla Pero Quedándome con una Creo que va Mejor no morir Y ya está Para eso Para eso te encuiste El reinado del fuego Ataca de nuevo Echa fuego Si Echa fuego Y me dio fuego Ahí Siempre Muriré Coño Pero Acaba de bajar Y pum En la boca Ok Nos disparemos Antes que esta cosa De fórmula Mientras Pásale rápido Pásale rápido Pásale rápido Pásale rápido Mierda Fuego en mi corazón Mucho fuego En mi futuro Tremendo bronceado Salta Bombita No me mates No me mates Ahora Vaya bombardeo De llamas Me supone Que juega Para mi equipo No La chupe La chuperadora Nada Me quedo con los homies Esa es la mejor arma Pero eso es unormal En serio Salte justamente Al fuego Me cagué Me cagué Por un segundo Y me quemaron A ese culo Llegué Y acabó El reinado Del fuego Podemos seguir Tranquilitos Unyo Pero bombitas Por doquier Las quiero todas Para mi Aquí hay la tortuga ¿Cierto? Tortuga Es Bueno Esta tortuga Es difícil Disparar hasta Por la ceja Bueno Báilame Báilame la conga Tortuguita Estrearle en el corazoncito No vi No vi la bala Tortuguita Por favor Ya te crees No se llama nunca ¿Dónde llega? Por tu gata Salvaje aquí Uff Coño Pero No esquive la bala No esquive la bala No esquive la bala La bomba Coño Neuro gato salvaje Quítate No jodas Me estoy ando con todo Lo demás El homing Es que Es el homing Me está haciendo fallar Coño Que ladilla Pana Que ladilla Contigo Vieja Coño No veo la portina Bala Cuando tiro la bomba Me la meten en los dientes Te voy a escupir a alguien Por favor Ya tiene que andar con el Con la Chogun Y con este Vepa Este boss Era mejor Tener otra arma Muérete Tortugo Deja de bailar la conga Por favor Muérete Terminamos Muérete 80 veces Que raro Stage clear Stage 2 Ah estas son las que eran como 3D Escogido donde quieren empezar No se ahí mismo ya que Tengo que ir a destruir esas minas que también Y bueno Y bueno vamos a parar por acá Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego De leer Deja igual Y Ajo Labar